Es importante prepararse para ese momento. Aquellos que no estén listos no podrán viajar. Le dije que se fuera en la capa. Profesor, bienvenido. Lo hemos estado esperando. ¿De qué se trata el trabajo? Queremos que sea el presentador de un programa de televisión. En diferentes poblados de la región de Hualán, hay grupos de personas que han creado todo un culto alrededor de unos seres extraterrestres. Y al parecer, hace un año, se comenzaron a reportar avistamientos de OVNIs. ¿Nunca te han dicho que te pareces un tupoco al Buki, vos? ¿Usted no es el que escribió libros sobre los OVNIs y extraterrestres? ¿Usted sabe qué le pasó a mi hijo? ¿Cómo podemos saber que no nos van a utilizar en experimentos? O peor, que no nos quieran meter instrumentos por el ano. ¡Esto es emocionante, va! ¿Quién se iba a imaginar a un extraterrestre acá en esa capa? Se rompe. Bueno, anoche vino un tipo a mi habitación. Le dijo que teníamos que irnos de esa capa y dejar de hacer esta investigación. Yo te creo, vos. Robert, no está bien, ¿sí? Si le seguimos haciendo caso, nos vamos a meter en un lío más grande. Es que esto es peligroso, vos. No puedo creer que hayan llegado hasta aquí sin enterarse de lo que realmente está ocurriendo en esa capa. ¿Qué está ocurriendo, pues? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!